No te importó la gente y fuimos dos, solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así senté tu amor, ya que fue el ruto para hablar de amor Lo siento pero no pude responder, no quiso más sin ver, así siempre fui yo Veníte un beso ya, 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 y tengo que subir, ya, 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 ya En solo un segundo me llevo a mi segundo, por eso quiero más, quiero más, quiero más Tu mundo que gana, ay, 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 sin ver si nada, ay, 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 ay Me dejas encarada, vencida enamorada Por eso quiero más, quiero más, quiero más Las manos me echaron a su piel Me pones a los labios de espacio en la piel En tus besos de mí, se me sonríe La vida sale con los seres que me besé lo hice de pie Las manos me dejaron en tu sueño, hija de mí Muchas gracias Karen, mi mujer Hay un supernambito que pasa una gran sensación Con una extraña emoción Con una cosas que gustan Con el ritmo de mi corazón Con el ritmo de mi amor En el momento era una ilusión Y en tu tiempo perdí la razón Me diste un beso Y te confieso Y te confieso En solo en un segundo Me demoraste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Por eso quiero más, quiero más, quiero más Por eso quiero más, quiero más Tú Llegaste de repente así eres tú No te importo la gente, tú hermosa Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Mi chiquito Mi chiquito es tu, yo, 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 yo Y te confieso Que hay, 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 hay No hay tan solo en un segundo Me demoraste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más